Luis Enrique Miranda Nava, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, fue exhibido en redes sociales luego de que se pasara de cariñoso con Angélica Rivera durante uno de los eventos más importantes de su dependencia. El hecho ocurrió el 14 de agosto de 2017, cuando Angélica Rivera acompañó a Enrique Peña Nieto en la ceremonia conmemorativa por el 25 aniversario de la Sede Sol, donde también estuvieron presentes Luis Miranda y los delegados de las 32 entidades del país. Al finalizar el protocolo formal del evento, que se llevó a cabo en el patio central del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, la entonces Primera Dama y Peña Nieto se dieron el tiempo de saludar a los beneficiarios de Prospera y otros programas sociales. Sin embargo, en un video difundido por el canal de YouTube Acción Revolucionaria Democrática, se aprecia que Luis Miranda aprovechó la multitud para ponerse cariñoso con Angélica Rivera, pues la sujeta sorpresivamente de la cintura mientras la ex Primera Dama saluda a los políticos reunidos en la ceremonia. Aunque la esposa de Peña Nieto actúa normal por unos segundos, luego de percatarse de que Miranda Nava no tenía intención de soltarla, le quita la mano de su cuerpo sin armar escándalos ni lanzarle miradas despectivas, por lo que el exsecretario entiende la sutil indirecta y se retira del lugar. El video cuenta hasta el momento con más de 7 millones de visualizaciones y un gran número de comentarios en los que algunos internautas expresaron su indignación, pues aseguran que Luis Miranda descaradamente acosó a la actriz de Televisa. Sin embargo, otros especularon que es probable que Angélica Rivera y el exsecretario de la sede Sol hayan tenido un encuentro íntimo en algún momento, pues ella no reaccionó de inmediato y esperó hasta que su esposo estuviera muy cerca para quitar la mano del político de su cintura. Asimismo, otros destacaron que probablemente no sea el único miembro del gabinete de Peña Nieto con el que la ex primera dama tuvo un acercamiento inapropiado o una relación un poco más cariñosa. A continuación te dejamos las imágenes para que juzgues tú mismo, con información de YouTube, Publimetro y el informante anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com